Bueno señores, aquí reportando el Andariego Salvador, y miren, esta es la brutona que vamos a tirar, miren, vale, 60, este es de 15 metros, este es patrocinio de el canal hermano El Salvador Azul y Blanco. Así es que vamos a, vamos a tirar estas, traigas el encendedor pues. Tiene carro? No, y aquí nos va a ayudar, y nos va a ayudar aquí miren. No, andemosle a los lados, ¿eh? No, pero siguen ahorita. No, pero siguen ahorita. No, pero siguen ahorita. Sí, vamos a esperar que pade el carro ahorita. No, pero siguen. Cuidado, cuidado que viene el carro. Patrocinio de El Salvador Azul y Blanco. Vamos a tirar esta aquí. Dame un cuchillo, ¿eh? No hay más. Para andar ahí. Tiene valor quien le agarra juego animal No, pues tienen que darle juego Para acá está la mecha Con cuidado, que me voy a cortar Va, es nomás Es nomás ya Solo estirle por ahí Este es de Bueno, pues Dale, vayan para adentro ¿Qué es esto? Bueno, pues A la cuenta A la cuenta de uno Dos Y tres señores Patrocinio del Salvador Azul y Blanco Vamos a retirarlo Porque a veces respingan ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No me hagan! ¡Se apagó! ¡No! ¡Eba! ¡Eba! ¡Cuidado Juanes que hay un cuatazo! ¡Gracias! 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 ¡San a medio hueco! ¡Gracias! 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 Creo que ya se terminó ¿Hoy ya se terminó? Sí Como lo último ¡Gracias! 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 ¿Tadavía tiene ese? Al fin duró como nueve minutos y medio No, ya se acabó Sí señor Ahora, mañana agarrar la escoba Eso que fue de la metralladora Miren que Estamos señores